¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Qué te voló? ¿Cómo es la cámara? O sea, lo... ¡Ven allá! Te pillaste el mundo, eh! ¡Ven! 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 Ya han quitado el primer plástico que viene de envoltorio. Ahora van... Ah, por el segundo que también viene de envoltorio. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡La quitamos ya! ¡Ven! 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 Y... ¡No os olvidéis! ¡Qué joder! ¡Ven! ¡Ven! ¡Claro que sí! que te lo pasará entre los botes de saltar en la coma y luego hemos estado jugando también un parque infantil venga a ver madre mía así que viene bien envuelto en un plástico en plástico en plástico yo con lo impaciente que soy no sé si aguantaría tanto tanto bola tanto plástico mira que rica sube bien en las caritas y la última cremallera ayud y también mirada y está la bola es dorada ya casi lo tiene un poco nerviosa esto se está impacientando también pero bueno a ver ay carlos ya está tenías la contraseña para abrir la bola esta es la contraseña diamante y esto no sé diamantito diamante y ¿dónde está la contraseña? ¿dónde está? ¿dónde está para abrir? ah es que esto no tiene la contraseña ay sí mira a ver venga chicas vamos a ver qué es esto venga a ir abriendo paquetitos ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Play Warner si queréis saber ay me encanta además es glitter enséñalo me encanta hola espera hola me encanta hola qué bonito ey nanetas esperar si los Play Wonders quieren saber lo que hay en los demás paquetitos que nos den like y no dejen de ver el siguiente vídeo sobre la bola de LOL Surprise chicos preparados para la segunda parte de este vídeo chaito hasta ahora y seguimos abriendo los paquetitos de la bola de LOL Glitter que esta tarde compramos a ver segundo paquetito chicas ¿qué tal el segundo paquetito? los zapatillos ay a ver los zapatos Judy los zapatos ay a ver los de la tuya Carla me encantan porque son buenísimas estas muñecas así que tenemos la ropita con los zapatitos y la muñeca ese es el biberón típico que llevan las LOL Surprise a ver la muñequita venga abrimos otro paquetito más a ver tu biberón uy me encanta ¿te acuerdas Carla? que nosotros hicimos el LOL Glitter con la bola de las LOL Surprise que te trajeron los reyes así se la enseñamos a los Play Wonders guau qué bonito mira también es Glitter me encanta ahí está la LOL Surprise a ver ya la ha abierto Judy cuidado así os hacéis muy bien venga estamos uy de las que te pueden tocar ¿verdad? a ver enseña la lista enseñar la lista a ver cuáles nos pueden tocar y así luego vemos la que nos ha tocado qué bonitas me encantan todas cualquiera de las que salgan es preciosa bueno eso sí esperemos que no la tengamos rete venga chicas abrid no lo sabe ah por el vestido a lo mejor es una pista a ver chicas y chicos Play Wonders ¿sabéis por las pistas de los vestidos y zapatos cuál les ha tocado a cada una? ¿qué es? venga a ver si acertamos venga vamos a abrirla ah la corona me encanta a ver a ver ya no se sabe si tú crees ay guau qué pedazo de corona super reñona reñona para llevar esa pedazo de corona esperando Play Wonders que muñeca no está tocado a ver vamos a abrirla madre mía qué nervios que le ay qué bonita mira qué bonita lleva guantes a ver ponla que no se ve Carla ponla así mirando a cámara guau hola frijones suscribiros a este canal tan maravilloso que ahora encima voy a salir yo me encanta mira qué bonita ¿sabéis Judith? pon la cámara ¿qué tal Play Wonders? yo también voy a salir aquí y darle like inscríbete me encanta bueno todas son preciosas pero la verdad es que las que os han tocado además con tanto brilli brilli tanta purpurina super glitter nos encantan los brilli brilli ¿verdad hija? claro que sí ¿a quién no le encanta un buen brilli brilli? a todo el mundo nos encantan los brillis bueno Play Wonders ya es un poquito tarde que hoy no hemos parado en todo el día y ahora se emocionan a jugar y esto no puede ser lavamos dientes vasito de leche calentita y a acostar para mañana vivir más aventuras sí sí tirar muchos besitos venga Carla tírale besitos y decir hasta mañana Play Wonders y así hasta mañana Play Wonders ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!